No le están saliendo todas las aplicaciones de televisor en Qi, puede ser 32, el tamaño que fuese. Con el sistema, con este sistema, el hueso, para que calme, el grano. Esto aplica para casi todo el televisor de Qi moderno. Este es el sistema, podemos ver, Hueso, la versión del software, dice que ha encontrado un software nuevo, una nueva actualización. Pero, donde me quiero enfocar es, si pueden fijarse, a mí me aparece YouTube. Y muchas veces ni siquiera, a mí se aparece Netflix y no aparece YouTube. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a todos los ajustes. En todos los ajustes, nos ubicamos en general. En general, vamos a ir a esta opción, ubicación. Dependiendo el país donde usted se encuentre, usted va a poner la ubicación. Si está en otros, usted va a poner o va a seleccionar el país donde usted esté. A mí me toca donde, República Dominicana. Estamos en República Dominicana. Ahí le damos, el equipo va a mandar y le va a decir que tiene que reiniciarse. Le damos de que sí. Básicamente se reiniciará. Ahí salieron todas las aplicaciones. vemos youtube, vemos Netflix y otras aplicaciones más, vamos a darle a youtube le va a salir de ahí acuerdos del usuario como cada país tiene un acuerdo que tiene que aceptar a todo lo que sí porque va a comenzar a actualizar de nuevo las aplicaciones ahí entro, perfecto, entonces vamos a Netflix actualizar, me dice que hay una autorización de Netflix la motorizar $5,99 se ha autorizado le damos a abrir ahí está perfectamente sólo faltaría y ponerla la cuenta estamos a un nuevo youtube y está perfecto estaremos viendo en la próxima y